Con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía y teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de Chiclana, así como de municipios de La Janda, el alcalde José María Román ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno de España, la provincia de Cádiz, José Pacheco, para solicitar la mejora de la oficina de expedición del DNI y pasaporte ubicada en la calle La Fuente. Unas instalaciones que, 15 años después de su apertura, presentan deficiencias en el servicio de atención a la ciudadanía. El regidor chiclanero ha recordado que Chiclana cuenta con una población censada de 90.000 habitantes que en los meses de verano supera los 240.000. Además, es cabecera del Partido Judicial, por lo que hay que seguir trabajando desde todas las administraciones para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía. Román ha destacado que en los últimos tiempos se han detectado algunas deficiencias en el servicio de atención que presta la oficina del DNI en Chiclana, por lo que sería conveniente estudiar su ampliación, con el objetivo de evitar la demora en la tramitación de los documentos y pasaportes.